Con cinco burros cargados pase el retencederá Los cargué bien de zacate y yo comencé a reñear Transportaba goma pura y les comencé a gritar Para fingir tengo estilo y no cambio de semblante Buenos días mi buen amigo así le hablé al comandante Me dijo pase viejito cuídese de algún maleante Nomás crucé el comandante y una bolsa se cayó Como era de siete kilos la carga se ve la dio Que me grita el comandante oiga amigo que junto El zacate está pesado y se le quería voltear Por eso junta una piedra y le eche aquí en mi morral La coloque al otro lado la carga ya va normal Váyase y cuide esos burros se vayan a descargar Cuide también el zacate la madre tierra lo da Dije entre mi es goma pura lo que la tierra me da Muchas gracias comandante yo ya le voy a llegar Este es el último viaje ya no voy a regresar Dios diré el año que viene si la vuelvo a cultivar Le contesto el ruletero señora no puedo creer Apenas hace unas horas que yo la acabo de ver Vivo a cobrar el servicio que anoche quedo a beber Pa' comprobarle lo dicho aquí firmó este papel Al ver la letra y la firma aquella madre lloró Con ansia le preguntaba señor a donde la vio Tiene siete años de muerta y en estos días lo cumplió Y solamente pelando puedo creer que volvió Le contesto el ruletero señora no puedo creer Apenas hace unas horas que yo la acabo de ver Vivo a cobrar el servicio que anoche quedo a beber Pa' comprobarle lo dicho aquí firmó este papel Dicen que debía una manda y quien la vino a pagar Que visitó siete templos todos del mismo lugar Y cada vez de la puerta de rodillas al altar Pagó una manda ya muerta quizás ya fue a descansar Música 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 Música